Le queremos pedir entonces a toda la comunidad de Pírique que nos ayude a cantar esta despedida tradicional de los payadones. ¿Puedo decir algo, mi chavarro? Con el respeto que me merecen todos los poetas populares, de repente la poesía improvisada va quedando en el camino y tal vez quede en la memoria de algunas personas. Pero esta despedida que tomaron los payadores chilenos, gran parte de su contenido, de su espíritu, en su forma, en su música, en su poesía, Santo Rubio fue uno de los grandes inspiradores de esta despedida. O sea, no es tan anónimo. Él y otros poetas populares la crearon hace muchos años cuando estábamos trabajando en la Crípulo Gándara. Entre ellos, Pedro Yáñez, el Piojo Salina, quien les habla, Jorge Yáñez, Alfonso Rubio y otros. De ahí nace esta despedida en que Santo Rubio deja este legado a los poetas populares de nuestro país junto a otros. La despedida. Muy bien, entonces queremos pedirle a toda la comunidad, como es una estrofa que ya es más o menos popular, nos ayuden a cantarla, a cantársela al maestro que se nos va. Se ordena la despedida, la despedida se ordena. Todo esto. Se ordena la despedida, la despedida se ordena. Con alegría y sin pena, sí hay que sí. Sin pena y con alegría, Rosa Romero y el Adení. Nos veremos otro día, otro día nos veremos. Como el árumo crecemos, crecemos como el árumo. Canto es chileno, somos y hay que sí. Somos tantos hechilenos, los arromeros y el Adení. ¡Viva Santos Rubio! ¡Viva!